Hasta el momento no está confirmado de manera oficial la existencia del nuevo grupo de presuntos autodefensas en Apaxingán, denominado Los Blancos de Troya, señaló el delegado de la Secretaría de Gobernación en Michoacán, Florentino Cobaya Pulido. Yo no tengo información de que esté confirmado, seguramente ahora que nos reunamos en el grupo de coordinación se tratará, entonces lo que te puedo decir es que yo no lo tengo confirmado. En entrevista, el funcionario federal dijo que se debe ser cuidadoso con la información que surge en las redes sociales y solo difundirla cuando haya sido confirmada por una institución oficial. Hay que tener cuidado con lo que se publica en las redes sociales hasta que sea una fuente realmente que esté, digamos, avalado, que tenga un sustento por alguna instancia de seguridad que valga la pena. Negó que los hechos violentos registrados durante las últimas semanas sean una muestra de que en Michoacán se bajó la guardia y resaltó que la federación seguirá con la estrategia de seguridad en el estado. El gobierno de la república, estamos aquí presentes, el gobierno de la república no se ha ido ni se va a ir, sería muy tonto de mi parte decir que no seguiríamos. El gobierno de la república no se puede ir, es parte de la federación Michoacán, entonces la estrategia de seguridad es federal, entonces esa estrategia seguirá, seguiremos ayudando al gobierno del estado ahora con el cambio de gobierno. Al ser cuestionado sobre el problema de Eucareo, Coaya Pulido se negó a dar alguna versión y dijo que serán las instituciones correspondientes quienes resuelvan esta situación. Para Coasar TV, Sandra Saenz.